Estamos ya de regreso con más información, no terminan los accidentes vehiculares, un no terrible, se acaba de registrar hace unos momentos allá en el entronque de Santa Rosa, la barca. Israel Orozco, nos tiene los detalles, adelante, Israel. Fabiola, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Para comentarte que la tarde de este lunes se registró un fuerte percance vehicular ubicado en el kilómetro treinta y ocho de la carretera Santa Rosa, la barca pertenece esto ya al municipio de Poncitlán, y es que un trailer que se percata de un accidente metros adelante, trata el conductor de frenar, pero le fallan los frenos y se impacta contra siete vehículos. En este caso, deja un saldo de ocho personas lesionadas. Hablamos de tres mujeres y cinco hombres. Estas personas ya fueron trasladadas a diferentes hospitales del municipio de Ocotlán. La zona de ese tramo carretero ya permanece al resguardo de autoridades locales, haciéndolo correspondiente para retirar los vehículos y poder liberar la vía. Insisto, el accidente se genera por una falla en los frenos del trailer de carga.